Otro, eso es una fiesta de pesos completos entre el cubano Frank Sánchez y el nigeriano F. Ayakba. Por ahí yo le he hecho varias entrevistas ya a Frank Sánchez y he hecho varios videos. Ya yo di un pronóstico para esta pelea. Mi criterio, mi favorito para esta pelea. Sin titubeo que si... No, 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 no. Para mí es Frank Sánchez. Si me equivoqué, me equivoqué. Para mí es Frank Sánchez, pero yo me baso en una cosa. Yo me baso, siempre lo he dicho. Bendita la mano derecha esa que tiene F. Ayakba. Por ahí lo han comparado con Deontay Wilder. De F. Ayakba es mucho más lento en todos los sentidos de la palabra que Deontay Wilder. Ni tiene el poder de Deontay Wilder en esa pelea, en esa mano derecha. Tampoco. Si es muy fuerte, se ha aniquilado a varios boxeadores. Mientras que Frank Sánchez es más boxeador, se mueve más. No deja de tener pegada. Porque por ahí también dicen que si gana por... Si hay un nocao es el de Ayakba y si hay una decisión es el de Frank Sánchez. Puede ser, pero Frank Sánchez también puede noquear a F. Ayakba. ¿Y por qué? Porque entre las dos quijadas... Escuchen esto, entre las dos quijadas, la de F. Ayakba y la de Frank Sánchez, a través de sus carreras, hay ciertas dudas. No han sido tan puestas a prueba. Pero Ayakba sí ha mostrado cierta debilidad en su quijada porque en una de sus peleas contra el de Georgia de apellido Quilatze, no recuerdo el nombre, Quilatze, él recibió una contundente caída con un golpe al rostro. Fue derribado. Fue derribado mientras que tengo... Creo que Frank Sánchez no ha sido derribado en su carrera profesional. Bien. Una caída no tiene que ver, pero ya ha sido, ya por lo menos ha sido... Ha tenido su escollo ahí, en esa quijada. Así que Frank Sánchez podría noquear también a F. Ayakba. Se le mueve mejor, es mejor boxeador, se mueve más, combina más. Mientras que yo siempre digo que Ayakba es un boxeador muy fuerte, muy peligroso por su poder, pero se basa más bien en su derecha recta, en su one, two. Boxea muy parado, no tiene esos movimientos de cintura. Claro, él puede también haberse superado desde el punto de vista boxístico. Puede pasar cualquier cosa. Y lo mismo que dije con Wilder contra Fury, que cuando tenemos a un boxeador que pega, que nunca está perdido, aquí es lo mismo. Aquí puede pasar lo mismo con Ayakba, pero el caso es que Frank Sánchez también pega. También pega. Y si vamos a ver las quijadas, repito, no han habido muchas pruebas que pongan a prueba. O sea, repito, valga la redundancia, las quijadas de ambos durante su carrera. Pero si ha habido un paréntesis, hay un paréntesis ahí en la carrera de Ayakba. Hay un boxeador que peleó con él, que hubo varias caídas, pero él fue derribado por Quilatze. Ha pedido Quilatze. Uno de Georgia no está tan bien ranqueado y le conectó y lo tumbó. Eso fue hace como dos o tres años o dos años, no recuerdo bien. Bien, así que cualquier cosa puede pasar aquí. Frank Sánchez es más boxeador, más rápido, combina más que la combinación. Tiene que cuidarse Frank Sánchez también de los uppers, del nigeriano, de la derecha recta. Pero Frank Sánchez para mí es favorito para esta pelea. Puedo equivocarme. Por ahí dicen que es el primer rival grande. Yo no creo que todavía a Efe Ayakba, como yo le pregunté a Frank Sánchez en una entrevista, sea un rival tan grande. Es un rival muy peligroso, pero no está en un nivel A. Independientemente que lo noqueen el primer minuto. Mi criterio. Después las cosas pueden cambiar. Recuerden que resultados hablan.